Le cuento que la tercera calle Oriente y la octava avenida Norte de San Salvador fue el escenario de un fuerte accidente de tránsito entre, adivine qué, dos unidades de transporte colectivo. Tal parece que la historia de hace días se repitió, pero esta vez en otro punto de la capital. Afortunadamente no hubo fallecidos, solo lesionados y daños materiales. Los detalles a continuación con Damaris Gómez. La imprudencia al volante y la excesiva velocidad, una vez más, es la causa de un aparatoso accidente de tránsito. Esta vez, una coaster de la Ruta 3 y 38F protagonizaron un aparatoso percance vial sobre la tercera calle Oriente y la octava avenida Norte. Se respetó la luz roja del semáforo por parte del conductor del microbus de la Ruta 38F. Aquí pagaron justos por pecadores y es que varias personas resultaron lesionadas. 15 en total, quienes fueron identificadas como Por fortuna, ninguno de los motoristas resultó lesionados. Sin embargo, el conductor de la Ruta 38F, quien habría sido el responsable de lo ocurrido, fue detenido y trasladado a la División de Tránsito Terrestre. Por su parte, el otro involucrado solo resultó con lesiones leves. Estaba peleando con otro carro. Yo tenía mi semáforo en verde y ellos se tiraron el alto, los dos. El primero me pasó enfrente y con este medio de frente porque ya no lo pude esquivar. Ok, usted resultó lesionado, ¿no? Pues, se da la rodilla nada más. Con imágenes de Gesiel Palacios, Damaris Gómez, Noticias, 4 Visión.